Bienvenidos a este local que está ubicado en la zona de Malvarrosa, en la calle San Juan de Dios. Tiene 128 metros cuadrados. Ha sido durante unos 30 años utilizado por una asociación de la Universidad Popular. Esta es una de las salas, que tiene su armario. Tiene acceso directo desde la calle. Esta es otra sala que utilizaban de revelado. El aseo. Y la otra sala. Es ideal para reformarlo completamente y hacerlo a vuestro gusto. Antiguamente tenía puertas en varios lados del local. Por lo tanto, se podrían volver a abrir las puertas. Bueno, si estáis interesados en este local, por favor, contactadnos por la web o llamadnos al teléfono. Muchas gracias. 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 Gracias.